El turismo de Cartagena ya por fin va a tener su hoja de ruta y como decía al principio de mi intervención, eso es gracias a vosotros, a vuestro trabajo, a vuestra colaboración, a vuestra participación desinteresada desde el primer momento antes de la pandemia cuando comenzamos a diseñar las líneas de trabajo en las que teníamos que avanzar para que este plan fuese una realidad esta legislatura. Hemos concretado cómo son y dónde se encuentran, dónde están los diferentes públicos que debemos atraer y les vamos a ofrecer hasta 14 productos turísticos diferentes. Vamos a modernizar nuestra oferta con 59 medidas y diferentes programas de actuación que deberán ponerse en marcha todos a lo largo de estos próximos cuatro años. El plan tiene como objetivo la renovación del modelo turístico de Cartagena para fortalecer el protagonismo que tiene Cartagena desde el punto de vista turístico y convertirlo en una gran fuente de progreso económico que sea mucho más sostenible, más rentable socialmente y también económicamente y además la casualidad de que empezamos a trabajarlo antes de la pandemia y eso nos ha permitido presentarlo siendo el primer plan estratégico de turismo post-COVID, por tanto actualizado a todas las necesidades que tenemos en este momento. Y es que sin la reactivación del turismo no será posible la recuperación económica y para que esto sea así es imprescindible establecer planes de trabajo que definan claramente la estrategia y la hoja de ruta que todos debemos seguir. No existe otra ciudad en la región de Murcia con el potencial turístico que tiene Cartagena. No existe otro enclave en la costa mediterránea española con el potencial turístico de Cartagena. Y se pueden contar con los dedos de una mano las ciudades de nuestro país que tienen la oferta cultural, patrimonial e histórica que tiene Cartagena. En definitiva, Cartagena lo tiene todo para ser ese foco turístico de la costa mediterránea española. Tiene un gran puerto, tiene como decía una oferta cultural extraordinaria e inigualable. Tiene una magnífica gastronomía, tiene historia, tiene tradición y algo muy importante, tiene identidad propia. Por eso Cartagena es la capital turística de la región. Y es así no porque lo diga yo hoy aquí, no porque lo digamos los políticos, no porque lo diga la alcaldesa. Es así por esos grandes atractivos turísticos y porque aquí se concentra el mayor número de empresarios del sector. Porque tiene recursos de una variedad y una calidad tan extraordinaria que cada uno de ellos podría suponer un atractivo para un solo destino. Bueno, pues esta es una ventaja. Precisamente en unos momentos en los que tenemos tanta incertidumbre, la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptarse a las circunstancias del mercado, a los distintos públicos objetivos, en estos momentos es un valor extraordinario. Gracias. 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 Gracias.